Hace un momento hemos utilizado las constantes para evitarnos problemas con las funciones que vamos a crear. Hemos hecho unas constantes y gracias a esto, si alteramos el orden de nuestros datos. Podemos evitar tener que cambiar todo nuestro código solo porque no estemos haciendo los datos en el mismo orden. Pero tenemos más problemas potenciales a resolver por la forma en cual definimos los datos. Yo ahora mismo he creado dos objetos de prueba y lo que he hecho es copiar uno y pegar el otro, entonces ha quedado muy guay, muy molón. Pero esto no va a ser siempre así. De hecho, la tendencia de los programas conforme evolucionan es a volverse caóticos, sobre todo conforme se acercan las deadlines, y entonces lo que ocurre es que los objetos se declaran en un sitio, se definen en otro, se define un objeto aquí y otro allí, y cuando eso pasa puede ocurrir que este objeto OtherData que tengo aquí, no tenga ya la misma estructura que este. Me puede ocurrir que yo defina un objeto en un sitio y ponga X, Y, W, H, y otro en otro sitio me equivoque y me olvide poner la H, o en otro no ponga el Jump. Y un solo objeto que sea distinto a los demás pero tratado con las mismas funciones, me puede dar una cantidad de problemas bestiales. Bestiales hasta el punto de que estamos hablando de comportamiento indefinido, porque el programa potencialmente funcionará. Dependiendo del error que hayamos cometido, imaginaos que se me ha olvidado poner el Hero Jump. Si se me ha olvidado poner el Hero Jump, lo que va a ocurrir con este dato es que va a tomar lo que haya debajo, es decir, el segundo byte del sprite, lo tomará como el primero y el siguiente byte de la memoria lo tomará como el segundo, con lo cual el puntero al sprite apuntará a no se sabe dónde. Pero si mi programa casualmente cuando lo compilo el siguiente byte y este tienen algún cierto sentido y van a parar una zona de memoria donde se dibuja algo con sentido, que puede pasar a veces, me encontraré que está dibujando cosas inesperadamente y no sabré por qué. Y se deberá a que me habré olvidado un dato aquí y habré desplazado sin querer en uno de mis objetos, no en todos, en uno, habré desplazado los bytes sin querer. Detectar que en un objeto me he equivocado porque he modificado uno y no los demás es un desastre, por no decir que si tengo 15 objetos y los tengo repartidos en ficheros y de repente me doy cuenta de que quiero cambiar la estructura, aunque he creado mis constantes, tengo que cambiar la estructura de todos los objetos. Es decir, todavía no he resuelto el problema al 100%, las constantes son una parte del problema pero aún queda otra, la propia definición de los objetos. Para la definición de los objetos el ensamblador que estamos usando tiene una funcionalidad súper útil que no vale sólo para eso, pero en particular para esto viene muy bien. Es algo que se llama macros. Todos habéis utilizado macros en C o en algún otro lenguaje. Una macro no es más que algo que se expande. Le damos unas reglas y le decimos cuando yo ponga esto en un sitio tú en realidad lo sustituyes por esto otro. Eso es una macro. Las macros en ensamblador, en este ensamblador concretamente porque es específico, se definen así. Yo pongo punto macro y pongo por ejemplo una macro que la llamo código y entre donde pongo macro y en DME lo que yo ponga aquí es lo que él va a sustituir por la palabra código. Es decir, si en cualquier sitio en mi programa él encuentra la palabra código pondrá lo que hay aquí dentro. Imaginaos que yo por ejemplo hago esto. HL coma dirección 1000, por ejemplo. Esto me lo estoy inventando, ¿vale? Col lo que sea. Estas dos instrucciones que me acabo de inventar, yo esto lo llamo código lo podríamos decir llamada auxiliar. Por ponerle algo. Ahora yo en cualquier parte de mi código pongo llamada auxiliar y se sustituye por esto. Esto me puede permitir conceptualizar grupos de instrucciones, por ejemplo. Yo puedo crear un grupo de instrucciones que hace algo que lo utilizo a menudo en mi código pero no quiero que sea una función porque a lo mejor la función me introduce un coste adicional y no quiero que haya una llamada y no quiero... En fin, por lo que sea, yo lo hago así y entonces pongo mi nombre conceptualizado llamada auxiliar y se sustituye automáticamente. Esto es para lo que sirven inicialmente las macros pero en este caso las vamos a utilizar para nuestra estructura porque además las macros nos permiten tener parámetros para que la sustitución no sea sólo una cosa por un valor sino una cosa en la que se pueden poner parámetros por sus valores parametrizados. En concreto yo puedo crear una macro y llamarla definir entidad, define entity y entonces definir una entidad es como esto que yo he puesto aquí, me voy a poner esto aquí dentro, sólo que esto no lo podría hacer así y me explico por qué. Si yo ahora pongo define entity en alguna parte de mi código se generará esto en esa parte. El problema es que cuando lo ponga dos veces estoy creando las mismas etiquetas. Evidentemente esto no lo puedo hacer porque generar las mismas etiquetas dos veces me va a dar error. Si quito las etiquetas me va a generar estos valores sólo que eso es perfecto entre comillas porque esto sí lo puedo repetir todas las veces que quiera generar un grupo de ocho valores que son los ocho datos de mi sprite. Y ya puedo ir reservando los datos exactos que necesito para cada entidad tantas veces como quiera con define entity. Pero lo que quiero además es que mi entidad que se genera tenga una etiqueta a la que a mí me permita luego referirme a la entidad en concreto. Así que lo que puedo hacer es ponerle un parámetro name, simplemente lo pongo a continuación, y dentro del contexto de esta macro name se va a sustituir por lo que me pasen cuando llamen a la macro define entity. Cuando alguien ponga define entity en el código tendrá que poner define entity y a continuación algo que se va a sustituir por name. De modo que yo aquí en todos los sitios en los que pone hero, por ejemplo, puedo poner name y esta comilla que es el operador para concatenar, ¿vale? De modo que este name se sustituye por lo que me hayan puesto aquí y lo demás se concatena. De modo que ahora tengo las mismas etiquetas que tenía antes, pero cada una con un nombre distinto, el que yo le ponga cuando llame a la macro define entity. Y ahora mismo todo esto se genera así. Yo ahora mismo pongo esto, comento todo, sin pasarme, ¿vale? Y entonces todos estos datos los puedo sustituir por hero, define entity, hero, define entity, poder. De modo que ahora aquí cuando él genere código va a llegar y va a decir, vale, define entity, hero, se va a ir a la macro define entity, este hero es el name, aquí pondrá hero, todos estos names se sustituyen por hero y todo esto se genera en el sitio donde yo he puesto define entity. Y queda mucho más claro, por un lado, esto que lo que tenía antes, esto es bastante más claro lo que estoy haciendo, de nuevo estoy conceptualizando y con eso aclaro lo que hago, pero además tiene la ventaja de que yo ahora si quiero hacer un cambio en las entidades, añadirles un nuevo dato, cambiar el orden o cambiar lo que sea, lo hago en la macro y en todos los define entity se hace automático. Ya no tengo que cambiarlo en todos. Además, como tengo parámetros, ahora mismo estos datos que son iniciales, que se van a generar en el momento en que yo lo ponga, esto yo lo puedo parametrizar. Yo puedo poner, por ejemplo, name, x, y y a continuación en vez de db39 pongo dbxy. Y esta x y esta y se van a sustituir por lo que yo ponga aquí, de modo que en los define entity yo pongo hero y pongo 3980 y aquí pongo, por ejemplo, 60120. Y ya le estoy pasando esos datos a través de este x y este y ¿qué se ponen aquí? Puedo hacer lo mismo para el ancho y para el alto. De modo que aquí pongo un ancho, un alto, ancho, alto, y en los defines pongo el ancho que es 6 y el alto que es 28. Y así si tengo entidades de distinto tamaño solo se lo tengo que pasar a mi macro. Me queda por último el jump, lo puedo dejar siempre en el valor menos uno, así me aseguro de que está siempre inicializado a menos uno. Y el sprite también se lo puedo pasar, ¿por qué no? lo mismo que tenía yo antes, que lo estaba copiando y pegando para crear entidades, ahora lo tengo en el formato de una macro. Y solamente tengo que invocar la macro cuando me haga falta en el código, todo esto se expande en el lugar de invocación y es como si yo hubiera puesto eso en ese sitio, tal cual. Ventaja, ahora mismo yo necesito algo nuevo, necesito x e y, bueno es que ahora la y me he dado cuenta de que no me vale con que sean 8 bits, necesito 16, tengo que cambiar esto por un dw. Si no lo tuviera así lo tendría que cambiar en todos mis datos, tendría que cambiar todos mis desplazamientos que había hecho antes con eqs, pues ahora mismo solamente tendría que venir aquí, poner dw, ahí ya estaría cambiado en todos y ahora tendría que tener en cuenta estos desplazamientos porque si la y está en 1, ahora este en vez de estar en 2 estaría en 3, este en 4, los cambio una sola vez y sirve para todas mis definiciones y para todo mi programa. Con lo cual una vez más estoy previniendo problemas y estoy ahorrando tiempo, además de mejorando la legibilidad de mi código, porque esto va a quedar más claro. Una vez más, una duda que os surge a menudo, esto de aquí es lo que se llama una declaración. Significa que yo le digo al ensamblador, oye, a partir de ahora existe esta macro y cuando la use me generas código. Esto no genera código, sólo le dice al ensamblador crea este tipo de macro internamente en la memoria del ensamblador, no genera ningún byte en el código máquina. Los bytes de código máquina se generan en el momento en el que yo invoco la macro, que es cuando esto se expande por lo que hay dentro de la macro y a eso es lo que luego genera el código máquina con los valores que estoy poniendo aquí. Por tanto, las declaraciones como esta, yo las puedo llevar tranquilamente a un punto H, a un fichero de cabecera e incluirlas en varios sitios que las puedan usar, porque esto, aunque lo incluyan varios y en varios sitios se declare, no hay problema porque no genera código. Se declara allí donde puede ser usado y el código se genera cuando invocamos las macros allí donde queremos realmente generar código. Así que todas las constantes con equivalencia, las EQs y todas las macros, las podemos llevar tranquilamente a nuestros ficheros de cabecera, incluirlas allí donde nos haga falta e invocarlas conforme nos hagan falta. Y de esta forma podemos generar, si todo funciona, nuestro código y va exactamente igual que antes, solo que ahora lo tenemos en una macro y es mucho más cómodo generar nuestras nuevas entidades con nuestro Define Entity. Como veis, igual que antes. Ningún cambio, salvo la comodidad de tener Define Entities. ¿Alguna duda que tengáis respecto a esto? Dime. ¿Me estás preguntando si puedo en la macro meter código? No, es lo primero que he dicho que se puede. El primer ejemplo que he hecho antes era con código. No, declarar la macro no genera código. El código se genera cuando la invocas. Que ahí es donde es una definición. La declaración no genera código. La declaración solo hace que el ensamblador cree una macro y que la puedas usar a partir de ese momento. Pero la macro es un concepto del ensamblador, no existe en código máquina. En código máquina lo que existe es el código que la macro genera, no la macro en sí mismo como concepto. Ahora hay que tener que tener claro esa diferencia entre declaración y definición. Lo mismo que en C, cuando tú llegas y haces struct, no estás generando una variable. Solo estás declarando una estructura diciéndole a C, este tipo de estructura existe. Pero los datos reales, el código se genera cuando tú pones mi estructura X y estás definiendo una variable de ese tipo de estructura y en ese momento se reserva memoria para esa variable. Pero la estructura en sí mismo no necesita memoria, ni genera código, ni nada. Es un concepto de C que luego se transforma, aquí pasa lo mismo. La macro es un concepto de nuestro ensamblador que lo declaramos y luego lo utilizamos y allí donde lo usas es cuando generas código. Pero en esta macro puedes meter cualquier cosa. Puedes meter código tranquilamente, de hecho en cpctelera tenéis ejemplos de macros. Si vais al código de cpctelera encontraréis macros hechas donde ya tienen código creado y que se utilizan en distintos sitios. Un ejemplo de macro muy interesante por ejemplo es los opcodes no documentados. Hay una serie de instrucciones, por ejemplo cuando lo veis en clrorg.table hay instrucciones que salen en rojo. Las que salen en rojo son opcodes no documentados. Quiere decir que en la documentación original del Z80 no aparecen, pero que si tú le pones ese opcode lo ejecuta. Y existe de verdad, el procesador ejecuta eso. Esos opcodes no documentados no existen como instrucción en este ensamblador. Es decir, tú ahora mismo le pones uno de los no documentados de ix y te da error porque no lo sabe. Pero tú si llegas y en vez de ponerle el opcode, o sea el de ponerle ld ixl,5 para que lo traduzca, que eso no lo va a traducir el ensamblador, va a decir no sé qué es. En vez de eso te vas y le pones su opcode real, le pones ed28 y lo que sea con db, db, ed28, lo que sea, que es como escribir código máquina tú a mano en lugar de pedirle que te lo traduzca. Pones eso funciona. Entonces una utilidad es, te declaras una macro que se llame como la instrucción que este ensamblador no te traduce. Dentro pones los db con el código máquina de esa instrucción y entonces usas la macro. Abajo escribes la macro ld ixl, no sé qué y él te la traduce por el código máquina que tú has puesto dentro de la macro. Así te queda más claro el código porque si tú en mitad del código pones esto, estás escribiendo código aquí y haces esto, que lo puedes hacer. Ponemos esto y esto es una instrucción extendida, la instrucción 28 y el operando a. Claro, lo lees así y dices bien, ¿no? A ver, si tienes mucha experiencia con código máquina y tal, puedes saber lo que quiere decir, pero sigue sin ser práctico porque te rompe un poco la visualización del código, el entender lo que aquí pone, ¿vale? Entonces tú lo que haces es que te llevas este trozo dentro de una macro y entonces a la macro la llamas ld ixl y aquí le pones el a como parámetro, que sería casi como escribirlo de arriba, ¿vale? Pero lo estás escribiendo con una macro, este es uno de los parámetros de la macro y lo que va a hacer es cargar en el registro ixl el valor que le das. Y ya está, te llevas el código máquina a otro sitio, en una macro lo encapsulas y te queda así más limpito. Cosas como esas las vas a encontrar en cpctelera, vamos, es más cómodo, pero vamos, que las macros las podéis usar para cualquier cosa que sea una tarea de sustitución, como habéis visto aquí. Con código, sin código, con datos, con todo lo que quieras del ensamblador. ¿Alguna duda más? Si no tenéis dudas respecto a esto, os recomiendo que os veáis para ver un poco más sobre esto, un ejemplo que hay en cpctelera, en la carpeta de ejemplos en ensamblador, que hay varios ejemplos interesantes, uno de ellos es el ejemplo struct. El ejemplo struct usa esto y un poquito más para definir dos jugadores, Ryu y Ken, con unos sprites tipo Street Fighter, ¿vale? Y entonces veis un ejemplo un poco más elaborado.